Yo cuando llegué a la Radio Norte Verde, he tenido como unos 14 años, yo fui y hablé con don Francisco Morales y él me explicó que necesitaba una persona para hacer los trámites de Radio Norte Verde. Entonces, de ahí de eso me llamaron del Cine Cervantes para que yo fuera a firmar el contrato. Y como yo estaba como un verdadero junior, no hubo ningún problema, porque de ahí al tiro me pasaron del Cervantes al Tiazo Nacional. Y de ahí en el Tiazo Nacional, ahí se quedó tranquilamente más de 20 años. Si a veces, cuando faltaba una persona que proyectaba la película, allá yo subía porque también yo sabía cómo era proyectar la película y no tenía problema con colocar el rollo, encender el este y pasar el rayo para la pantalla. En el Tiazo Nacional yo conocí, por decir, a la Viverta Lamarque, a Pedro Infante, Antonio Aquilar, el Rafael de España, esos artistas de los años buenos. Yo mismo tuve el gusto de hablar con esa gente que uno estaba en el Tiazo y les servía de todo y ellos sí. Había mucha comunicación con ellos. En el museo yo estoy actualmente para recibir a la gente que entra a ver qué es lo que hay. Y adentro hay muchas fotos, hay herramientas, hay libros que están a la vista ahí. Y por lo menos mi vida está bien, no vamos a quejar que le hemos pasado mal.